¡Muy buenas a todas, gente! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en otro capítulo de H2S Y... Increíble, increíble Estamos aquí con el experto en colaboración de guías Veltios la cebra cabrona O no sé cómo llamarte, porque estoy contento Estoy contento porque solo nos falta un dispositivo, míralo Un dispositivo Ya veo lo que cambia en un vídeo, o sea, no me fastidies ¿Qué? ¿El qué? Antes era el peor, claro, ahora soy el experto Vale, a ver, ¿dónde tenemos que ir? Al norte, al norte a la derecha, tú vete para allá Cuando estés, avísame Vale, tengo que ir donde el triángulo ese que me especificaste en el capítulo anterior, ¿no? Sí, y luego te pongas la piedra de abajo, ya te guío Vale, entonces vamos a ir por aquí, ¿vale? Que es de noche ¿Tiene que ser de noche cuando lleguemos? No, no hace falta, ¿no? No dice nada, así que dice que está la niebla, tapa donde la paredes Así que en realidad no hay mono Mira, una flecha, una flecha de estas que era mía Todavía tienes que ver flechas Sí, sí, es que es increíble las flechas Pero en verdad, eso es... En verdad, eso es inteligencia Es una técnica primitiva de los mejores supervivientes del mundo ¿Qué quiere decir? Tú ahora mismo vas tirado por aquí, encuentras la flecha ¿Sabes? Porque es tuya Te salva Y te salva, claro, claro, claro Es que... Claro, claro que sí Sí, joder, con vista futuro Ey, ey, ey ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A pasar sin botas Ya que tienen de cuenta Estaba empanado ya Uy, ahora no puedo ponerlas ¿A que las tiro? Ah, no Vale Venga, pa' allá Ey, ey, pero ¿dónde vas tú? Pues ahí no la quema Vale Eh... Cruzamos Sí Y mira si puedes, según cruces Ya gira a la derecha Y te dejas y ya te he triunfado ¿Cómo gira a la derecha? Sí, sí O sea, llegas hasta arriba Sigue hasta ahí Y luego a la derecha Y vas a atajar bastante más Y a pisar la niebla Ten cuidado Vale, y aquí en la niebla ¿Qué? Espera, voy a limpiar Cuidado Voy a limpiar un poco, eh Antes de todo Me has pegado al borde de abajo Y tiene que estar allí Cuando llegue el G6 de final Vale Cuidado Vale Venga Vamos a poner El ventilador Este he pegado, eh Al borde de abajo Cuidado, zombie Ay, míralo aquí Ahí está Nos vamos, nos vamos, nos vamos de aquí Corre, 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 corre Cambia Joder Joder, qué manera Cambiar de arma Ya Acojonante Vale, ya tenemos los 10 Sí Tienes que ir a ver A tu amiguín Vale Ahora que tenemos los 10 Tenemos que ir Para allá Mira, ya me lo indican Ahí en el mapa Y todo, eh Joder Qué cracks Este fue el dispositivo más rápido de la historia Sí, tío Es que En el capítulo anterior No, en el anterior Era la primera Sí, era la primera vez Que nos Que hacíamos algo así Sabes Sí, que fue Como una colaboración ahí rara Y entonces estabas un poco nervioso Es normal Disculpa Mira, encima Venga, vale Hombre, claro Si no hay quien va a hacerlo Y ahora hay una compenetración Ahora hay una compenetración Y no pienses mal Espectacular Y ahora ¿Cómo, coño? Voy para allá Tienes que buscar el paso No me acuerdo, tío Por dónde era, tío Por ahí, no Y por el siguiente tampoco ¿Por ahí no se sube? ¿Por los tantos muertos? No, no me acuerdo por dónde era, tío Ah, era por aquí, creo Sí Sí Bien, bien A la izquierda Cuidado, eléctricos de esos No, no, no Junter, no se junten Muy fino Vale Vale Ahora vamos a curarnos No Espera Vamos a prepararnos Porque no sabemos lo que va a venir Entonces vamos a prepararnos Vamos a cocinar aquí Uy, que no tengo sitio Eh, tengo que tirar algo ¿Qué tiro? No sé qué tirar Los agarejos lo vas a hacer ¿Eh? ¿Los? Agarejos, sube ¿Qué canarejos? Izquierda Esto, no, hombre Eso, los dorados Esto no se tira Esto vale más que tú Vale, vale Tiraría la linterna, ¿eh? Y no te pregunten ¿Por qué no vas a entregar La misión de los paquetes? Porque según el El Nuestro técnico En En Yo qué sé Nuestro técnico En supervivencia Esa es la última Sí Esa es la última misión Del juego Ah, vale, vale Vamos a soltar la rejilla Esta aquí Vale Y cocino Ahora tendría que Que contar un Un chiste como Arguiñano Pero bueno Eso no No se hace A la gente que no sabe Quién es Arguiñano A la gente latina Seguramente no No lo sabrá Pues Arguiñano Es un chef Español Que cuando cocina Cuenta chistes Muy malos, por ciento Pero son de los Que a mí me gustan Porque son muy buenos ¿Te lo cuento uno? No Venga, si cuéntanos Un chiste Mientras carga esto ¿Qué? Vale ¿Qué dice una cereza Cuando se mira al espejo? ¿Cerello esa? ¿Sabes? Sí, no No ¿Cereza? ¿Cereza, no? Eso Cereza Bueno, muy malo Que es muy malo Es Arguiñano Eh, me lo maté Me lo maté Me lo maté Espera, espera Que me voy a matar todo esto Ahí Cuidado que hay elitripas Tres Cuatro Me cago en diez ¿Qué es la fiesta aquí? En los chulos Esto es complicado Parece fácil Es que me está Justo a la vez Si me lo matas a la vez Me lo matas a la vez Me lo levanta Abajo Esto es muy bien Porque no están todos en línea Y nada Nos hace casa la torre Que reviven No, no Pero vale Viene otro más Así que yo creo que Otro, dos más Yo creo que Corre No, encima Los van a revivir a todos Tío Que puta Orgía eléctrica Eh Tío, las pilas piensas que ganas con esos bichos y que no subes Ya, eh Yo creo que es el máximo Sí, pero eso te digo Porque solo puedes elegir un árbol y ahora ya Mira, mira Ya me cansé Que da igual Que no Esto es técnica para después, ¿no? Para dejar las flechas No sé, tío ¿Para qué he hecho eso? ¿Pero que estaba el tío ahí ya? Sí, sí Pues que... Pfff, estás jodidillo, eh Soy terminator No, no, ya estoy Un palo Un machete, sí, corre Machetazo Vale, vale Y ahora que están dos juntos Ahora que están dos juntos Sí, sí Pero tengo que coger el boomerang Es imposible, tío Tengo que separarlos, tío Hay tres No, no, no Se juntaron Y ahora viene el otro Ahoy, ahora No te acerques Vale, no te acerques Que está vivo No te acerques Mátalo Mátalo Vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Ahora son un mono Mira Son un mono ahí Bueno Tú entrega Ahí seguro Sí, sí, sí Lo hace yo, eh Mira, mira Está en el suelo Me pegó Claro, te lo dije Andas parecidas Creo que sí Es ahí Ah, no Ah, te lo dije Ah, no Es verdad Era... El otro No es la tía Es el tío este El que intenté No es verdad La tía nos traicionó Eso mismo No te acuerdas Ese capítulo En el que nos traiciona La zorra esa Uy, con perdón Que buena Amigo Tú y yo somos amigos ya Mira, los mata, eh Uf, y aquí tenía que dar un vueltón De la virgen Uf, no Por aquí no es, tío No, no Es por ahí por narices Tienes que dar toda vuelta Girar Y ya empezar otra vez Uf, tío Pero si aquí Uf Dale No viene el retrasado este Hombre Vamos atrás a ningún zombi Con la este, ¿no? Hostia, pero que es inmortal Sí, os lo he visto No lo entiendo Ahí está ¿Y si mata un zombi eléctrico Con la pistola eléctrica? Igual los chutas ahí ¿Eh? ¿Por sobredosis? Eh, saca Saca un Saca un Saca un Saca un Tranquil No lo dejes acercarse No lo dejes acercarse Sófale, sófale 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 No, me cago en el que hay No, me cago en tú Vas a matarlo al lado de la torre Y va a reivir Ya, son duros, ¿eh? Me cago en Dios Si son duros Si son muertos Pero al que no muere, tú Joder, lo que es durísimo Es el amigo Terminator, ¿eh? No es el amigo Terminator fijo Sí, sí El primo sumo solera Mira, y con el boomerang ¿Tú viste lo que tarda? Sí, sí Yo me tiro por aquí No, 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 no Enfríate, enfríate, enfríate Enfríate un poco Eso es Es que cogen temperatura las botas, tío Claro, entonces Uh, muy mal, muy mal Muy mal Estoy muerto Estoy muertísimo Sí, sí, sí No, te mataron a la lava Córreo, no Ahí es rápida Ah, no, no Mata al tío Mata al tío Porque por la lava No puedo correr Y él, sí Por la lava no puedo correr, tío Me, que salgo aquí No me jodas Uff Corre, yo que tú corría Lo dejaba Bueno, no, no Te va a reivir ahí Una putada Te muero de la torre Corre, corre Que te pillo Uff O no Yo que Estás jodido, mala Vaya troll el juego Me lo saca Encima que otro vivo Se vuelve, que vuelve ¿Se muere? No veo que se muera, eh No No, yo no veo que se muera, mala No lo veo yo Hasta que gaste toda la pila No, no, no muere, eh Esto es un experimento Le estás dando más vida incluso No vas a poder matarlo Imagínate Me dijeron una cosa Me he puesto nervioso ¿Te la apagaste? No, que iba Sí Porque me dijeron que si cargaba Porque hay que estar atento a los comentarios Me dijeron Que si cargaba Ah, no Que dejaba sin energía la torre No, no la cargaste No, no me di cuenta Uff Estoy muerto Estoy más muerto que caí Sí Venga un par, venga Venga un par a tope Corre, corre, corre Venga, encima No, no, no Vamos bien No, no No, no Pase piedra a piedra Uy, tío No sé Estoy nervioso Estoy nervioso por entregar los dispositivos Tío No sé por qué Estoy nervioso Pero otra vez aquí Tío Eso es un botón de llave Que no sacas eso No, no De aquí no marcho, tío De aquí no salgo vivo Todo el día Yo he preparado la pistola abajo En la posición de la Q Y cuando lo mates justo carga A ver qué pasa Ah, vale Ya arrímate ahí A la mitad No, no Tengo que tenerla Tengo que tenerla No, no ¿Así ya? Ah, no, ahora No, mira Ahí, ¿viste? Venga, dale Ya está, sí Ya está rojo Sí, sí Ahí está Muy cierto Gracias por el comentario Es una buena técnica Sí Vale Vale Ahora sí Este está ¿Era zombi o no? No ¿Era zombi? No, no, no Era zombi Ah, pues mira, guay Vale Ahora me tiro por aquí De super pro Ahora espero Ahora espero Y bueno De paso mato Gracias Un poco Este lo espero aquí Aléjate No, no, no Pero que no se aleja Tarda un poco en alejarse Ya, ya, ya Nada, pero estos da igual Porque estos los mato Sí, de un torneo Los mato bien El que el otro es Voy a checar el mapa Que vayas bien Sí, sí Voy bien Porque me los hay en memoria Ya Está bueno, bueno Es como mi casa Ya, este mapa No, es que voy bien No, le tengo que ir de frente A la derecha Ey, ey Oh, oh Ya lo puedes ahorrar No, aunque le des la bombona Tarda la hostia, eh No, es que la bombona Él se va a ganar un cacho Entonces tienes que O correr tú Mira, esto también da carne Ya, ya lo sé, ya sé Los escapan ¿Dónde está? Ahí, abajo Era para curarme, eh Espérale Vamos, vamos A ver qué hace con 10 putos dispositivos Este Retrasetas Para robártelos y marchar Ya verás Mira, fijo No confío yo Es que viendo Como están estos cabrones Cuidado, eh Uff Hay otro eléctrico A la derecha Cuidado, me va a remar Vale ¿Dónde ves tú el eléctrico? Abajo Estoy viendo bien Sí, sí, ya llegaste Arriba ahora ¿Qué hace este? Lamentarse Ahí está Vale Lo extraño es que no haya un tochísimo de estos Un monstruo final Venga, mira Mira, él ahí solo Parado, eh Y todo petado de zombies Y no van a por él, eh Venga, anda Lógica del juego ¿Tienes mis 10 dispositivos? Perfecto Ahora Tengo tiempo para brillar Pero Dios Bueno, supongo que me he perdido Eh De lo de controlar a los zombies De lo de controlar a los zombies El clima No está mal, ¿verdad? ¿Ves? ¿Qué un gran ingeniero puede hacer? ¿Qué tienes? Mira, abajo Dios de la lluvia Sí, sí ¿Qué hago? Dale Eh, nulo ¿Qué dices? ¿Te ha dudado? ¿Te ha dudado o no? Ahora sí se sale Ah ¿Y para qué quiero esto? No tengo tiempo Para tirar un zombie a la cara Cuando venga A ver, a ver si te dice algo más O no sé qué tienes que hacer No, no Ahora no sé Lo que tengo que hacer Hostia, llueve No, no Ya acabó la misión, tío ¡Era para eso! Oh, ahora me dice que vaya para allá, tío Sí Bueno, pues vamos para allá Bueno, pues lloviendo Que mola más, tío Ir para allá, mola más Qué rápido se va la leche Hostia, claro, hombre Bajar siempre fue más fácil, ¿eh? En todos sitios Sí No, pero por ahí Estoy seguro que sería por ahí Sí, por ahí puedo ir, pero Qué mal Un dispositivo A ver, ahora de día Cuidado, cuidado Me cago en todo Había una piedra Vale, es para hacer de día y de noche O sea, para hacer que llueva Entonces, para algo será Necesitarás para algo seguro que llueva Seguro No te manda ir Porque no tengo ni idea Sí, sí, me manda aquí Yo no sé No lo entiendo Como te dije que te vaya a los paquetes Sí, sí, ahora me manda para la lancha roja No se tira No se tira Bien miedo Se tira, pero por el otro lado Se tira por el otro lado, tío Cuidado Viene pequeñito Viene pequeñito Viene pequeño ¡Torre! Sí, mira, por ahí se tira la tontería, ¿no? Tiene como una ropa Hola ¿Dónde estás, tío? Vale, ya Vale, eléctrico Que a veces hay más zombies, ¿eh? Claro que sí A veces hay media Deja, esta flecha también me hay Ya, ya lo sé, pero Hasta luego ¿Qué dices, hombre? Hasta luego Hasta luego Vamos a... Espera, lagarto No recorre para el bote Hostia, es que dan por culo, flipas, ¿eh? Es en el bote este Sí, ¿no? Sí Sí, a ver dónde vamos ¿Dónde vamos, tío, ahora? Estoy intrigado, de verdad, ¿eh? No tengo ni idea A dónde vamos, tío No hay misión ni nada A ver Soy el dios de la lluvia, tío Pero nada más Ahora ya está ¿Y ahora? Ahí ya está ¿Y ahora? Dale, me da O sea, perdón A registrar misiones No sé qué botón es No No Sí, la de inventario ya da Ahí baja Sí, sí A ver, esa, esa ya está No, no marque eso, espera No, no, pero solo hay eso Mira si tienes una más Tres frutas Tres frutas exóticas Mono Mono, nada Nada Los cuatro cangrejos Nada Para crear la bobina de Tesla Nada Vale, sí, pues esa es la más ¿Dónde es? Y esta Yo no recuerdo dónde es esa Yo no sé dónde es, pero Hostia, pero ahora se quitó una embarcación que había ahí, tío ¿Qué? Sí, sí Igual para Cobas Hostia, ¿fue por dónde fui antes? Hostia, son pequeñas, pero aquí están la leche Sí, sí Hostia, no está la planta que estaba antes, ¿ya? Hostia, la aleataria No No está, tío No ves Aquí había una embarcación ¿No te acuerdas que fui? Sí, 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 claro, claro Y ahora cambio No está ya, ¿no? No, pues está, mira Sí, sí, sí Pero ahora no me deja pasar Ah, sí, sí Pues no aparece, tío ¿Qué bug? Bueno, pues voy a entregar los paquetes, tío Tío, queda otra ya ¿No ves? Es ahí Ahí es, sí Pues mira, muy fácil Bueno, muy fácil No digas muy fácil Muy fácil Parece un camino fácil No te digo yo No te digo yo que Voy a quitar las putas botas, eh Que madre mía Uf, qué diferencia Puede ser que te acabo de terrestre No, tío Vale Vale Vale, aquí Pa' comer Los alargaos estos Que siempre me hicieron mucha gracia No sé por qué Porque no valen panas Ahora voy a ver si los es buenos y malos Lo siento Mira, fueron para la derecha, eh Ya vi, ya vi Uf, ahora no la pillas ya Ya, no me da cuenta que me la pillas Ya, estoy dando una vuelta ya de Sí, sí No te pases ¿Sabes el sonido que tiene cuando te curas, tío? Sí No, ¿es ahí? No, no Tengo que irme a la isla, esta Ah Tiene el mismo sonido cuando te curas Que cuando te curas con plantas en el Resident Evil Casi, casi Parecido, tío Uf, abajo el top Los amigos de las pirañas, a ver Las chaves de menos, seguro Uf No, tío Es el peor mapa De todos, este Ahí No, no Aquí no hay Eran los No, no Los sonbizarán Sí ¿Te parece que no? Pero las pirañas esas bajan que flipas Claro Uf, estoy dando la vuelta más grande de todas, tío Tenía que haber ido por el otro lado Hombre, si no hay pirañas es mejor No, por este camino no pueden haber pirañas, hombre ¿Dónde te escondes? Si no tienes sitio para donde esconderte La verdad es que el mapa está chulísimo, este De los que más moro Mira otro tumba En la esquina intentando virgallar Sí Ten cuidado de no caigas Si cae siempre Ahí lo tengo, ya lo tengo Lo tengo dominado La verdad La verdad que esta mola mucho, eh Esta pantalla Hay que decirlo Es jodida, pero mola Sí, sí, es jodida, pero mola Y los zombies al principio costa mucho matarlos Ahora ya Perredado Sí, sí Mira, hacía mucho que no Ah, no lo maté Espero matarte todavía Por hablar No, porque Porque no No le di a la cabeza Ahora gano Llegando al chaleco Vale, tengo que tirarme Por aquí está Es que hasta lo sé Voy a beber Porque ya que estoy aquí Por aquí hay un ciervo Que me lo sé De memoria Ah, sí, sí, sí No, no Lo hay fijo, vamos Lo voy a matar Porque me cae bien Ah, no No, no Pero aquí me salió Dos veces un ciervo ¿Y este mono aquí Quiere pescado? No le tenemos caña Vale Pues vamos a ver Lo que pasa ¿Qué es esto? ¿Me estás mentira? No voy a ir ¿Estás en un avión con mi niño? Uy, qué pena Es mierda Es droga, tío Ya lo dije yo Seguro que podemos confiar en él Oh, muy bien, vale Supongo que acabáis Supongo que acabáis Enhorabuena No revieres el dentado Sí A ver Espera ¿Es tu guía ahí? No puedes ser serio Una cometa Así que mucho menos un avión Mira, se llama como la moto coja de mi hermana ¿Estás en un avión con mis packajes en el barco? Perfecto Vamos Vamos ¿Quién está en el barco? ¿No es malo? ¿No es malo? ¿No es malo? Tenemos que salir de aquí ¡Ah, por la llorada! Bien Víjame un segundo de ellos Pero él nos llevó ¿Cuál? 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 Sí Ahí está Colón ¿Cuál? 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 ¿Y ahora? Uff, ahora te fijas que hay mucha niebla. Sí, vete a la playa. Vete a la playa. Ahí está, Kovach. Y prepárate para darle caña. Seguro. 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 ¿Has encontrado un piloto? ¿Y el avión va a flerar? Pero seguramente no deseas ir. No has terminado tu entrenamiento. Y los capítulos finales son aún no... ¿Por qué no te quedas aquí? Has become the ultimate survivor. No sabes bien lo que todavía sabes. Estás capaz de tanto. No como ese idiota, Andrew. Tienes que sacrificarlo. No tenía tu talento. Pero fue por el bien del libro, ¿sabes? Ya has contribuido mucho. Quédate y terminé. Quédate con un hermoso legado. ¿Crees que me puedes reforzar? ¿Crees que me lo haré? ¿Crees que me lo haré? Pero te sabrás bien. Te has preguntado por eso. Zombios. ¡Suppertime! ¡Vamos! Es que no veo. Tienes que ir para el avión, creo. Se lo han cagado, eh. No puedo, no. Vale, sí. Espalda, espalda, espalda. Tengo que ir a un sitio abierto. Sí, sí, sí. Me acabo de hacer una... Me acabo de hacer una... Sí, me acabo de hacer una quítuple. ¡Qué puff! No se ve nada. Nada. Ya lo sé. Pero porque sí queda parado, tío. Uff. Pero tú, eso, te toca por las orillas. Dios mío. No, no, se queda pirado, tío. Sí, sí, se buguea algo. Sí, sí, se buguea. Espera. Me hace una cosa. Va. A ver qué pasa. Hostia, igual si llueve... Se te quita la niebla, eh. Eso quería intentarlo. No. No se puede cañar. No. ¿Qué dices? ¿No pasa nada? No creo que cambie nada. No. Eh, estaba viviendo así. Ahí se quita. Sí, pero la niebla no la quita. Igual es el mejor ir de día. Si apagaste el fuego, tú. Uff. Si tienes el fuego, igual quita algo de niebla. Corre muchísimo, tú. No, no, y ahora se queda parado, tío. ¿Viste? Es que si te pega el gordo, te quedas bugueado, sí. Es que no os veo ni venir, tío. Claro. La leche. Gordo. Uff. Qué chungo, eh. A ver si al final va a venir un boss, eh. Jajaja. Pero si no veo nada. No sé, no se ve nada. Mira, mira. Es un poco difícil esta parte. Si. Mira, lo he muerto, tío. No sé por dónde me llegaron, tío. He llegado muy rápido, lo sabes, tú lo sabes. Uff. Aquí murió mucha gente, eh. Sí. No sé ni cómo lo maté. Sentí un ruido y disparé. Jajajaja. Pero la baja que te llega gente, también. Lo mataste. Lo estás matando sin verlos. Ahí va, ciervo. Vamos. Ahí está. Uff. Cúrate. Yo creo que te curaba, eh. O sea, con la hierba, pero ya. Aguilar. Para dar el inventario, tú. No falta que... Vale. Ahí está. ¿Cuánto dura esto, tú? Guardo, guardo. No, mierda. No, muy cerca. Uff. Bueno, si bien ha sido uno en uno, me la pueden... Sí, sí, eso es bien, bien, eso es bien. Destruz. O sea, no sé ni cómo la mate. Yo disparé. Esos son los mejores, tío. Uf, qué malo estoy pasando, tío. Pero cuánto dura esto. No sé yo. ¿Cuántas hay, tú? Además, estos... Tengo que darlos... Ahí está el boss, te lo dije. Como un mazo. Nada, estoy muerto. Sí, te lanzó contra... No, pero ahora él también los mata, eh. Pero es que siguen viniendo esa putada. Siguen viniendo y ahí se la puede ir rondando. ¡Imposible, tío! ¡Uf! No, no, necesito una metralleta, tío. Igual ni a eso. ¡Uf! Venga, la última vez. No, no, necesito una metralleta, tío. Otro, otro, otro. Voy a intentar una cosa. Ventrificado. Ah, mira, pues sí No, pero creo que estamos dando otra vez, eh Estoy haciendo una prueba Uff, sí, tío Difícil de narices Pues, no se ve nada, tío Nada, de nada, de nada Uff Es que no se ve nada Porque en este sitio, en el campo abierto, todavía podías hacer algo, ¿sabes? ¿Cómo no hace fatiga? No, bien, bien Lo que digo, intento dormir, que igual de día es un poco más fácil No, no, pero si voy bien Te dejaré a dormir, igual te dejaré a dormir un poquitín No, 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 estoy muerto Ah, lo has liado Estoy muerto Lo has liado Muertísimo Porque has liado, pollito Muertísimo Yo te recomendaría dormir Para que se ponga de día Porque además es imposible Eso voy a hacer No se ve nada No sé cómo hacerlo, tío Estoy corriendo para cansar Uff, es que encima no está cerca, es muy bueno, eh Sí, sí Hay uno por aquí que parece que está lejos, pero está cerca Pero es que no veo, tío Se ve un pimiento Nada, tío Voy, voy por el mapa A ver si hay que ir de frente Y me sigue no sé qué Pero bueno, me la Me la puedo pelar bastante Vale Ahora pérate a la derecha Mira Y no os vi, eh Cuando está encima de ellos ¿Qué había aquí? Uff Voy a romper aquí Va fino, eh Cuidadito, eh Y algo quedó vivo Ahí Uff Espera, vamos a matar a este Vamos a cerrarnos aquí ¿Qué plumas? ¿Qué plumas? Pistola casera Me cae aquí Tenía pila cosas Yo aquí guardas, eh Sí, pero ahora tienes repetida Así que No, pero Yo lo que quiero Esa fue la que tiró hasta el principio del todo Sí, sí Esa es tu primera arma ¿Y ahora qué tiro? Tengo que tirar algo Algo aquí Tiene una esquina Escucha, tienes para cocinar dos carnes Ah, vale Ya, pero Aquí no tengo para cocinar Bueno Luego cuando puedas, Diego Vamos a soltar esto aquí Vamos a coger esto Y lo que quiero es guardar Y vamos a soltar la mierda pistola esta Era esta, ¿no? Sí Y nada Vamos a dormir No está cansado Bueno, da igual Y vamos a dejarlo para el próximo capítulo El final Porque quiero que en los comentarios Me digáis ¿Cómo coño pasamos eso con la puta niebla? Porque va a ser Epiquísimo Así que Un beso a todos Un abrazo Y Beltio Espero que estés para el final del juego Porque necesito de tu cooperación Para matar al Kovac Así que Petrooperación Hasta el próximo capítulo Que va a ser el final 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 De la serie Un beso Y hasta el próximo vídeo Chao Chau Chau Chau